Lo que está ocurriendo en el campo del Atlántico es una verdadera revolución agroindustrial. Con agua, financiación y asistencia técnica, estamos convirtiendo a nuestros campesinos en verdaderos empresarios del agro. Hoy estamos en la finca El Potrerito, aquí en Repelón, acompañando a la señora Hermelinda y a su esposo Roque, quienes completan 10 hectáreas de cultivos de palma de aceite. Su tierra era completamente improductiva, pasaban muchas necesidades por la falta de ingresos y sus hijos estaban sin empleo. Hoy en cambio le apostó a nuestra estrategia el campo a toda marcha y están recibiendo todo el acompañamiento por parte de nuestro operador Oleoflores en la estructuración de su proyecto de palma, la aprobación del crédito, tienen asegurada toda la compra de lo que produzcan y durante 3 años reciben asistencia técnica en campo para garantizar la calidad y la productividad de sus cultivos. Trajimos a los mejores. Oleoflores es un grupo empresarial agroindustrial con gran trayectoria nacional e internacional en la generación de valor agregado de la palma de aceite y ahora los tenemos aquí en el sur del Atlántico. Mi nombre es Hermelinda Sarmiento y trabajo en la educación. Para mí este proyecto ha sido muy importante porque ha tratado de solucionar muchas situaciones difíciles que han tenido muchos habitantes del municipio, personas que están sin trabajo. Ha sido una oferta muy importante para ellos poderles contribuir con un día de salario para que tengan para su manutención y llevar algo a su hogar. Mi nombre es Roque Jacinto Sarmiento Orozco, oriundo de Repelón. Este es un cultivo de grandes expectativas y de muchas esperanzas para el municipio de Repelón. Aunque a mucha gente no le parece, pero nosotros estamos convencidos de que es un buen proyecto. Aquí están las evidencias que ustedes las están observando. Aquí están, digamos, algunos avances de ese proyecto productivo. Es un proyecto productivo y nosotros particularmente consideramos que a todo proyecto productivo que llegue al municipio de Repelón hay que abrirle las puertas. Hay que apoyarlo porque ese proyecto va a contribuir con el desarrollo y el progreso de nuestra comunidad como lo estamos hoy comprobando en este día, en esta mañana tan hermosa. Mi nombre es Wilfrido García Muñoz, alcalde municipal de Repelón. Claro, esto está dentro de la reactivación económica del sur del Atlántico, especialmente nuestro municipio de Repelón. Para nosotros es grato mirar cómo el campo se recupera a toda marcha en el municipio de Repelón con el cultivo de palma, con el cultivo de limón Tahití y otros cultivos que forman parte de la tradición en el municipio de Repelón. Ya, ya lo acabo. Ya, bueno, le está diciendo a Willy de toda rata, perdía. Y le dice a Willy. Mi madre. No, no, ya. Pero, pero, el dragón, en algún momento, el estado de la ciudad, debe estar que el contento porque está aquí en Repelón porque le queremos mostrar, digamos, la importancia de... Para que aprecie la hermosura de cultivo, esta es la primera etapa, y el viejo, esta es la primera etapa, doña Vega, de cultivo, no es... porque en el cultivo... Porque allá arriba hay un acelerado... ¡Hermelinda! Y hermerinda... La foto para que la gobernadora... Después la vamos a tener como ministro otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, robin, que se le plante para allá! ¡A la palma! Y ahora, hace más de 20 años, llegó a ministros... ¡Ah, yo sabía que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, suena! Están perfectos para el día del cumpleaños. Entonces, este es uno de los mitos que estamos rompiendo y después de tener todas estas tareas hacemos el proceso de siembra que es lo más sencillo. Gracias por ver el video.